¿Cuándo te das cuenta que caracterizas también a Tintán? Fíjate que cuando me hablan para hacer el libro de la selva, para hacer la voz de Balú, de repente dije, yo creo que tengo parecida la voz a don Germán, y puedo hacer hoy, oye chico, esas palabras son muy fuertes para una pulga como tú, Bagheera, quiero ver a mi cachorro. Entonces, ahí fue donde decidí hacerle un homenaje, no es una imitación, nos parecemos un poco los Valdés, entonces digo, creo que podemos hacer algo, y le grabé un disco que se titula Personalidad, de Vamos a Cantar Bonita, y algunas canciones lindas. Para mí, don Germán, ha sido uno de los mejores cómicos que ha tenido. ¡Qué placer de verdad que estés con nosotros! Pues hoy justamente vamos a rendir homenaje a Germán Valdés, va a cantar Marcos Totalmente en Vida. ¡Bien! Y bueno, ¿qué les parece? Ya comenzamos.